hola chicos soy tiana berry y bienvenidos a otro vídeo de los sims 4 crear un sim y pues esta es una colaboración que estoy haciendo con una simer que se llama sim maniática en la descripción les dejaré el link de su canal o el vídeo que ella hará para que puedan ir a verlo y bueno para esta colaboración hemos decidido hacer esto de gemelas opuestas pero pues digamos que agregándole algo más que es digamos que estilos de música opuestos o no opuestos sino diferentes y pues ella ha escogido uno de sus géneros favoritos y yo también lo he escogido y pues bueno como pudieron ver en el título es el kpop a mí me encanta mucho este género hay otros géneros que también me gusta pero pues creo que este es el que escucho más y pues bueno decidí hacer una fan loca por este género y pues bueno la sim va a ser igual para las dos la he creado yo y pues bueno ya cada una la va a personalizar según sus gustos y según el género que pues haya escogido y pues en mi caso yo traté de hacerla no digamos como una fan loca que se pone digamos que ropa de sus artistas favoritos o algo así sino que ella en algún momento quiere ser también una artista de este género y pues le puse allí como no sé como inspirándose en la ropa de sus artistas favoritos y pues bueno yo personalmente me inspiré en algunos vídeos musicales que he visto y pues bueno allí encontré algunas cosas que creo que quedaron bien con la sim y había un peinado con el que yo ya había pues pensaba en ponérselo pero pues intenté ponerle otro saber qué tal quedaban pero ese me gustó muchísimo al final como quedó y pues bueno se lo dejé la piel que yo le he puesto acá a esta sim es una piel que yo nunca había usado en otra sim es de la parte que queda en la mitad que son los colores neutrales y es un color muy blanco la verdad es creo que es muy pálido pero a la vez no no sé cómo describirlo es que es un color que no sé es blanco pero no tanto y pues la verdad es que no se me ve tan bien tanto así creo que es por mi reshade la verdad no probé cómo se ve sin mi reshade pero pues bueno así me gustó como quedó quería probar una piel nueva así que bueno me gustó y también pues le agregué algunos detalles de piel como unos lunares allí como para que no quedara como tan lisa allí darle un poco más de personalidad no sé la verdad ella sí le va a poner lunares porque bueno aunque son gemelas pues digamos que los lunares hay veces que salen iguales hay veces que no bueno esto es muy relativo pero bueno el cabello que yo le escogí fue este que me gustó muchísimo y además el color me encantó es un gris que queda muy lindo en ella y con el tono de piel se le ve muy bien y también en las cejas le combinó bien porque bueno hay veces que los colores diferentes a los naturales en las cejas no quedan bien y pues yo suelo ponerle otra cosa y pues creo que con esta sí se la dejé pues tal como el color igual al del cabello pero bueno con el maquillaje le elegí algo muy natural pero sí vi que con la bueno el delineador que le elegí le dieron ese efecto que se ve como asiática porque bueno este delineador es creo que lo descargué de una página que sube maquillaje así pero hace mucho tiempo lo descargué y pues bueno lo usé y creo que se ve muy bien en ella y en la parte de labial si le escogí algo muy natural me gustó mucho y pues bueno para completar su atuendo quise elegirle una blusa que tuviera el tono azul porque no sé quería que combinara un poco con el tono gris de su cabello y creo que el color azul quedaba muy bien en ella traté de ponerle como un azul oscurito para que no se viera como tan opaca o clara en todo su atuendo pero digamos que las blusas que busqué pues no me convencieron mucho pero encontré esta chaqueta bueno esta chaqueta que me gustó muchísimo tiene un color azul muy bonito que pues es de jean y en la parte de accesorios creo que creo que es abajo está el top para ponérselo pero bueno en el post creo que viene para descargar las dos cosas probablemente yo les dejaré la lista de todo el cc que yo use con esta sim si no se los pongo pues el mismo día se los estaré poniendo en los próximos días pero bueno busqué allí una parte de abajo para ponérsela no sabía muy bien qué ponerle si una falda un short o un pantalón no sabía muy bien pero después de probar varios elegí una falda que me gustó muchísimo y se la elegí de color blanco con una corredita allí que se ve muy bonita y pues los zapatos se los elegí también blancos y con cordones allí negros para que contrastaran un poco se ven muy bonitos le pongo también color de uñas azulito para que combinara también es bueno digamos que el color principal fue el azul aunque también abarca mucho el blanco pero bueno y quería ponerle unas medias como más larguitas que llegaran más arribita de la rodilla pero no tan largas pero no sé no las encontré no las tengo así que le elegí estas que me gustan muchísimo es una más larga que la otra así que se ve muy bonita me gustó y pues en la parte de los accesorios bueno yo siempre suelo usar aretes pequeños pero con este elegí unos aretes creo que medianos me gustaron mucho y además ese estilo que tiene allí como en forma de cadena me gustaron y pues el collar también se lo elegí parecido a los aretes para que le hiciera allí como un tipo de juego con ellos así que me gustó mucho aunque le elegí el color diferente del collar a los aretes pero bueno me gusta la combinación allí me gustó como ha quedado esta sim le di unos últimos pues toquecitos allí en los detalles del rostro pero bueno la sim se va a llamar o se llama Skylar me gustó ese nombre para ponérselo y bueno otra cosa que no dije es que ella es adolescente porque bueno digamos que está la época en que uno está como más loco con cosas así de música y pues bueno allí le puse los géneros favoritos y sus gustos y bueno espero que les haya gustado mucho esta sim que puedan ver el video de Simaniática y pues bueno si les gustó le puedan dar like y también suscribirse apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo chao y un saludo especial a Pamela, Tommy, Pandoleú y Cuti Corrin quienes se han unido a la membresía de mi canal muchas gracias por el apoyo y si quieren unirse para obtener contenido exclusivo pueden darle clic al botoncito de abajo que dice unirme o en la descripción dejaré el link apreciaría muchísimo el apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!